Hola, espérame que tu semana haya un agradable curso. Te doy la bienvenida a Nutricitec y agradezco tu visita. En esta ocasión es recomendable que hayas visto el video previo dedicado a la sal, el cual tuvo un enfoque en las generalidades del cloruro de sodio, pero sirve como base para entender lo que se va a abarcar en este video. El cual en particular va a tener un enfoque más hacia la salud y no tanto hacia los alimentos, aunque sí se tocarán algunos detalles. Así que sin más, comencemos. Encontramos el sodio en diferentes compuestos, particularmente en el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal común, y es esencial para diversas funciones fisiológicas que se llevan a cabo en nuestro organismo. Duda, duda. En relación al sodio, ¿a qué te refieres con diferentes compuestos? Bueno, el cloruro de sodio es la forma más común de encontrar el sodio unido a otro elemento, que es el cloro. Sin embargo, no es la única forma en la que podemos encontrar sodio en diferentes productos, principalmente en alimentos. Si echas una mirada a etiquetas de alimentos o de algunos otros productos, podrás encontrar, por ejemplo, el carbonato de sodio, el bicarbonato de sodio, nitritos, nitratos de sodio, el famoso glutamato monosódico, sorbato de sodio, entre otros. Algunos de estos pertenecen a las categorías alimentarias de aditivos, que ideal y estrictamente de ser añadidos debe de ser bajo una rigurosa normativa que rija la cantidad de aditivos que se debe de añadir, basado en pruebas toxicológicas, por ejemplo, para conocer qué cantidad de aditivo pudiera llegar a ser dañina. Por lo tanto, los aditivos deben de regirse en una ética fundamentada en la inocuidad para garantizar la seguridad de quién consume tal o tal producto. Asimismo, no deben de añadirse aditivos para enmascarar errores que puedan surgir durante el procesamiento de los alimentos. Entonces, retomando parte de los ejemplos anteriores, como el sorbato de sodio o los nitritos y nitratos de sodio, se utilizan como conservadores. Estarán en esta categoría de aditivos. En el caso del glutamato monosódico, no es un aditivo de la categoría de conservadores. Es para resaltar sabores. Lo detectamos en el gusto como sabor umami. Respecto al uso en medida de los aditivos, no tengo manera de saber si las industrias cumplen las normativas, las cantidades, proporciones que deben de ser utilizadas. En todo caso, de no ser así, espero que Profeco se las deje caer. Las multas, ¿cierto? Eh, eh, sí, las multas. Se dice que el sodio tiene una relación directa, aunque no como iniciador de diversas patologías, lamentablemente. En nuestras sociedades modernas con una alta influencia industrial, de dietas occidentales, por el alto consumo de alimentos con bajo valor nutricional y alto valor calórico. Así como un alto valor sódico. Imagínense una dieta yanqui común. Ahí tienen su combo, este, altamente calórico. Y que de principalmente no haber moderación en su consumo, así como una adecuada hidratación y actividad física, se pueden presentar algunas patologías. En caso de que esto sea ocasional, puede que no haya mayor problema. Pero una gruesa fracción de la población no tiene un consumo mesurado de lo que ingiere. ¿En qué enfermedades tiene relación el sodio? Bueno, se menciona su influencia, más no como un desencadenante, en la hipertensión arterial, por ejemplo. También para quienes padezcan de problemas renales, puede haber una repercusión desfavorable en su salud. Existen otras más. Pero también, por otra parte, hay situaciones que se presentan en función de una baja ingesta o elevada ingesta, como la hiponatremia o la hipernatremia. Pero recuerden que sí debe haber consumo, ya que es importante el sodio para el organismo, pero no en exceso. Para saber en qué medida es adecuado, te recomendamos acudir a tu nutricionista. Bien ahí, Colitas. Tienes razón. Y otra recomendación, a modo personal, es que en medida de que te sea posible, prepares tus propios alimentos. Para que tengas un mejor manejo de las condiciones de higiene, principalmente, pero también de la cantidad de sodio que añades a tu dieta. Los alimentos en sí, en su estado natural, ya contienen sodio. Así que, parte de la problemática es por el sodio añadido. También no te recomiendo los cubos sazonadores para darle sabor a tu comida. Puedes elaborar tus propios concentrados a partir de, sí, un poco de sal, pero también poniéndole unas hierbas, algunas otras especias a tu gusto. Hago mención de estos cubos sazonadores, ya que contienen una elevada cantidad de sodio. De igual modo, no te sugiero que veas a esas dietas yanquis como algo digno de halago, teniendo tanta variedad, tanta riqueza cultural en nuestro país. Como he mencionado, sí, date el gusto. A mí también me gustan las hamburguesas y demás, las papas fritas. Pero, que sea en medida. Y me permito decirte esto, ya que creo que si estás buscando este tipo de contenido, es porque buscas optimizar tu salud nutricional. Así que podemos optar por ver alimentos propios en nuestro país. Puedes utilizar en la preparación de tus alimentos maíz, quijol, calabaza, chile, aguacate, jitomate, amaranto, chía, entre otros. O también puedes optar por un conjunto de dietas que a manera sintética se le conoce como dieta mediterránea, que se caracteriza por una alta cantidad de vegetales, de granos enteros, de olivos, de aceite de olivo, de pescados, baja o nula proporción de carnes rojas y de pollo. Y también contienen nueces y legumbres, donde encontrarás todos los grupos de alimentos que requieres para tu día a día. Otra recomendación es no, no, incluir Coca-Cola y otros refrescos a tu dieta. Y sí, digo el nombre tan directamente, ya que esta marca como sus competencias, además de no aportar nada beneficioso a tu salud, se apropian de recursos naturales, en particular de este recurso tan importante del que hemos venido hablando, que es el agua. Entonces, además de apropiarse de este recurso, desplazan poblaciones de algunos otros estados de la república para obtener, explotar este recurso. Así que lo dejo a tu criterio. Pero hey, ¿qué creen? Nos lavamos las manos reciclando apenas una pequeña fracción de todo el plástico que generamos y damos empleos. Esto es suficiente, ¿no? Somos socialmente responsables. Es suficiente, ¿verdad? Pero bien, retomando, el sodio es muy importante, pero si te excedes, puede repercutir desfavorablemente, sobre todo si eres una persona con cierta susceptibilidad o si ya padeces alguna enfermedad que tenga relación con el sistema cardiovascular, por ejemplo. Aquí una sugerencia en cuanto a tu consumo de alimentos de origen industrial es disminuir el consumo de lo que pueden ser algunos cárnicos como tocinos, jamones, embutidos, también por ejemplo de algunos quesos, de algunos dips, de sazonadores, de fritura, de congelados, de pastas instantáneas, entre otros. Una parte de mí que apoya en cierto grado a la industria te dice, bueno, hay sales que se añaden ya que solo unos tipos pueden inhibir a determinadas bacterias u otros microorganismos y no todas estas sales actúan igual sobre otras. Y mi lado que apoya a la salud te dice que disminuyas el consumo de este tipo de productos. Son muy ricos, yo también los adoro, o sea, los embutidos, los quesos, las frituras, me encantan. Pero pues tengo que tener responsabilidad en mi consumo y en mi salud, así que me permito el gusto, pero ocasionalmente. Entonces esa sería parte de mi recomendación. Sí, permítete esa flexibilidad, pero en cierta medida y sin deslindar de responsabilidades tanto a la industria como al gobierno. El mayor impacto que tengas en lo que consumes y en tu salud depende de ti, está en tus manos. El sodio es un electrolito fundamental en diversas funciones celulares, como ya se mencionó en el video previo. Diversos órganos y sistemas tienen relación con el sodio, por ejemplo, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, el sistema inmune, órganos como los riñones principalmente. Un excesivo consumo puede incidir en la elevación de la tensión arterial. También en la inflamación de endotelios, posterior desarrollo de aterosclerosis y enfermedades tromboembólicas. El sodio también es un factor de riesgo para la génesis del cáncer gástrico, daño renal y osteoporosis. Describir a detalle cada uno de estos temas requerirá un video a posteriori, donde podré mencionar un poco más sobre la hipertensión arterial, ya que parte de mi proyecto de titulación tuvo relación con la hipertensión arterial. Pero mientras, solo menciono este tipo de patologías, para que veas que tiene relación con diferentes situaciones. Ahora vamos con unas cifras. A nivel mundial, el consumo de sal es mayor que lo que sugiere la OMS, es decir, 5 gramos de sal al día. Y de esta sal, más de 2 gramos serían de sodio. Ya que recordemos que la otra parte, la otra fracción de esta molécula, pertenecería al cloro, si estamos hablando particularmente del cloruro de sodio. Hay cifras estimadas de un 65% de la población que consume de 8 a 10 gramos de sal al día. La elevada ingesta de sodio, así como la elevada tasa de personas que padecen de hipertensión arterial, son factores de riesgo en morbilidades y mortalidad. Y esto ocurre a nivel global. Por poner un ejemplo positivo, en las últimas 3 décadas se ha visto en Alemania que el reducir la ingesta de sodio disminuye un 30% la mortalidad. Y en el caso de Brasil, un 5%. Pareciera poco, pero sin embargo están haciendo su parte. Ah, muy bien. Muy bonito todo lo que hacen en estos otros lugares. Está muy bien. Pero, ¿y qué hay de México? En el caso de nuestro país, los datos no son favorables. Se ha visto que un 40% de nuestra población adulta padece de este tipo de enfermedades, como lo es la hipertensión arterial. Incluso hace no mucho, en el 2019, la principal causa de mortalidad fueron enfermedades cardiovasculares. Disminuyendo el consumo de sodio a lo que sugiere la OMS, puede repercutir favorablemente, porque de esta manera podemos reducir decesos anuales a unos 47.000 personas a nivel nacional. En el caso de enfermedades coronarias, de hipertensión arterial, y accidentes cerebrovasculares. A modo de conclusión personal, puedo decir que los hábitos alimentarios se ven altamente influidos por el aumento de producción de alimentos procesados, de urbanización, de una evolución de los estilos, de los modos de vida, y de la influencia externa. Lo cual no me parece muy alentador, si nuestra influencia principal por la globalización es Estados Unidos. Tanto la OMS como la Organización Panamericana de la Salud sugieren una disminución en la ingesta de sal. Y con esta disminución entramos en algo que a mi parecer es uno de los puntos más importantes en cuanto a salud se refiere, que es la prevención. Y además de bajar el consumo, tienes que tener una adecuada hidratación y una actividad física moderada y de ser posible intensa, pero no caer en el sedentarismo. Recordemos que la buena hidratación ayuda al buen funcionamiento de los riñones, a que estén filtrando de una manera más óptima aquellas moléculas que pasan al torrente sanguíneo y las que se desechan. La Organización Panamericana de la Salud en adición propone un programa que denominan SHAKE en inglés, pero para ponerlo en términos de español, que es lo que nos importa, la S va a hacer referencia a la vigilancia, a la medición y monitoreo del consumo de sal en la población. La H promueve la reformulación de alimentos para que contengan menor cantidad de sodio. La A para adopción de normativas que regulen tanto etiquetados como la promoción de diferentes alimentos, esto en el caso de alimentos de origen industrial. La K hará referencia a la educación y comunicación de las adecuadas ingestas de sodio, que no sean nulas y que tampoco sean excesivas. Y por último, la E va a hacer referencia al entorno para promover entornos saludables. ¿En qué entorno te encuentras tú y tu esfera de influencia? Favorece tu salud y de manera indirecta o directa, si es que puedes, la salud de tu entorno. Todo lo anterior nos dice con urgencia la necesidad de disminuir el consumo del sodio, por lo que no esperes a que tanto la industria como el gobierno tomen medidas, por poco o mucho que les corresponda. Toma las riendas de tu salud. Al final, tú eres quien te vas a acompañar el resto de tu vida. Así que, el cuidado depende de ti. Así que recuerda que la salud es transmisible. Y hasta aquí el video de hoy. Como mencioné en el video anterior, sobre el sodio todavía hay más que hablar. En este caso no es la excepción. Todavía hay más que hablar. Pero de mientras, hasta aquí la dejamos. Agradezco tu visita y te deseo que tengas un buen transcurso de lo que resta de la semana, del mes, del año y de tu vida en general. Gracias. Gracias. Gracias.